Este amor apasionado Anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú, tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero Me muero por volver Y volver Volver, volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Nos dejamos hace tiempo Tento de perder Y tú, tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero Me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Y quiero volver, volver, volver Volver, volver, volver Volver Y volver, volver A tus brazos otra vez Y volver ConfЁ central Gracias.